¿Qué bien nos iría si la vehemencia que usted emplea en su intervención la pusiera en combatir al virus? No se confunda, yo no soy su adversario, su adversario es el virus y también es mi adversario. Y juntos debemos de combatir al virus. Mire, señoría, estamos en Europa en una segunda oleada, muy distinta afortunadamente de la primera. Y los organismos europeos, el ECDC, el Centro Europeo de Coordinación y Detección Precoz, indica que con incidencias acumuladas de 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días hay que actuar. Y que cuando la incidencia acumulada está en 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días hay que tomar medidas drásticas. Y, señoría, soy radical en una única cosa, en la defensa de la salud pública. Y soy radical, además, en la defensa del marco institucional que todos los españoles nos dimos. Y, por cierto, de los que ustedes participen en posiciones de gobierno en muchas comunidades autónomas, que, por cierto, están haciendo un buen trabajo. Y no me caen los anillos por decirlo aquí. Lo que hemos hecho en Madrid es establecer un procedimiento de coordinación reforzada. Y lo que hemos hecho es acordar en el seno del Consejo Intercultural del Sistema Nacional de Salud unas medidas extremas. No quiere decir que haya que actuar a partir de 500 casos por 100.000 habitantes, sino que hay que actuar mucho antes para doblegar la curva en Madrid. Y lo vamos a hacer todos juntos. Y ojalá, señoría, sea con su apoyo y con sus comentarios constructivos. Ahí me tiene cuando los quiera hacer. Gracias.